Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Así que YouTube está experimentando actualmente un error donde no están mostrando los comentarios. Permítanme mostrarles si voy por delante en cualquier video en YouTube. Esto ocurre en Android, iPhone y en la versión web de YouTube. Si pulso en los comentarios ahora mismo, estoy en Android. Así que lo que va a hacer es mostrarme el comentario principal, pero nada más después de eso, lo cual es un problema. Ahora, si usted va sobre el equipo de YouTube Twitter, usted no va a ver a hacer un comentario por el momento. Así que esto es solo un error a partir de ahora. No hay nada malo con su teléfono o su ordenador de sobremesa o portátil. Se trata de un error que YouTube está experimentando actualmente. Si vas a Google y escribes YouTube no muestra comentarios, ve a la pestaña de noticias. Puedes ver un artículo publicado hace 57 minutos que habla exactamente de este problema. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ser pacientes. Sé que comentar en YouTube es como un gran problema. Así que tienen que rectificar esto tan pronto como sea posible. Si me entero de algo más, os lo haré saber. Pero eso es todo lo que sabemos por el momento. Consultad con frecuencia la página de Twitter para ver si hablan de ello y si tienen una posible solución. Y eso es todo lo que podemos hacer en este momento.